Pregunta dirigida al señor ministro de Consumo. Pregunta de la diputada doña Carmen Ríolobos, regadera del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Garzón, su relevancia en el Gobierno es directamente proporcional a su silencio cobarde ante la imparable subida de la luz. Se manifestaban con subidas del 8% y ahora con subidas del 300% se callan. Su inacción es irresponsable y traidora para con todos los españoles. ¿Cómo perjudica a los consumidores la escalada histórica del precio de la luz? Señor ministro de Consumo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Ríolobos, usted siempre tan amable y educada como enmigo. Le diré que tiene que usted tener presente una precisión conceptual. Los precios de la energía no son lo mismo que los precios de la luz. De hecho, lo que está en récord histórico son los precios de la energía y para que eso no se traduzca en una factura de la luz que perjudique a las familias trabajadoras, este Gobierno está poniendo en marcha múltiples medidas que usted conoce perfectamente porque se las hemos explicado una y otra vez en la Comisión de Consumo en las que yo mismo me he referido a estas medidas una y otra vez directamente a su persona. Por lo tanto, es evidente que ese silencio del que usted habla solo está en su cabeza. Señora Ríolobos, su ideología trae pobreza. La subida de la energía ha perjudicado ya a 29 millones de consumidores, a familias, autónomos, pensionistas, parados y vulnerables, porque se ha traducido en una subida del 40% del recibo de la luz. Tenemos 1,2 millones de consumidores con pobreza energética. Menos mal que existe el bono social que creó el Partido Popular. Hay horarios imposibles para lavar y planchar. La recaudación de ustedes va a subir 3.000 millones de euros. ¿No les da vergüenza? En segundo lugar, se ha disparado la inflación. El Banco de España habla de que la cesta de la compra han subido 100 productos arrastrados por el precio de la energía, más la gasolina, el butano, los servicios y el gas. Ustedes han hecho perder poder adquisitivo a las familias. Su ideología expulsa a las clases medias y, además, la economía empeora. El INE habla de bajada del PIB, lo que se puede traducir en paros. Su gran escudo social ha saltado por los aires. Están dejando atrás a millones de familias. El presidente Casado ha pedido que se baje y se adelgace el recibo de la luz, quitando toda la grasa, restando 9.000 millones de euros y pagando solo lo que se consume. ¿Qué va a pasar en invierno? ¿Qué va a pasar con las familias y la calefacción con el gas por las nubes? Dos millones no podrán ponerla. ¿Cómo protegerán a los más vulnerables? ¿Va a haber desabastecimiento de gas? Su propuesta de expropiese, como en Venezuela, terminan en cortes de luz. Señor Garzón, su ideología trae pobreza y usted es el enemigo de las personas, de las familias en situación de vulnerabilidad, de las clases medias y de los autónomos. Márchese y llévese al señor Sánchez. Muchas gracias. Señor ministro de Consumo. Gracias, señora presidenta. Señora Río Lobo, sus palabras gruesas no acompañan a una intervención con consistencia, de lo que uno debería esperar un mayor detenimiento y precisión en sus palabras, especialmente, y más si cabe, si es por lo menos la décima vez que debatimos usted y yo sobre esta materia y esta tarde volveremos a hacerlo donde usted es portavoz en la Comisión de Consumo. Pero le voy a destacar dos cuestiones. En la intervención de este Gobierno para rebajar los precios de la luz y para que no le afecten los precios de la energía, hemos intervenido sobre los impuestos. Hemos, por ejemplo, suspendido temporalmente el impuesto llamado la generación del 7%, un impuesto, señora Río Lobos, que puso el Partido Popular. Hemos bajado también el impuesto del IVA al 10%, un impuesto, por cierto, que el Partido Popular subió al 21%. Por lo tanto, evidentemente, ustedes están manifestando una narrativa legítima, pero profundamente hipócrita, que no tiene nada que ver con los problemas reales de la ciudadanía, sino con sus intenciones de politiquería. Y le digo algo más, señora Río Lobos. Uno de los problemas estructurales tiene que ver con el precio de la energía, tiene que ver con un problema estructural de este país. No tenemos gas y tenemos que importarlo, estamos merced a la dependencia energética. Eso podríamos haberlo resuelto con políticas estructurales y estratégicas de invertir más en renovables, pero mientras el Partido Popular estuvo gobernando, lo que se dedicó fue a imponer un impuesto al sol y a boicotear cualquier intento de reducir el poder del oligopolio y las grandes empresas energéticas. De nuevo, señora del Partido Popular, señora portavoz, la presencia del Partido Popular en el Gobierno ha ralentizado las soluciones que tenemos que necesitar en este momento. Y aunque sus diputados sean bastante maleducados, gritando aquí y detrás, le diré una y otra vez, con la tranquilidad de siempre, que este Gobierno está claramente haciendo todo lo posible para que las familias trabajadoras puedan pagar los suministros básicos, que esta preocupación es la primera que tiene el Gobierno en mente y, desde luego, cuente con que nosotros se lo explicaremos una y otra vez, aunque ustedes no quieran escuchar, porque no les importa en absoluto. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Echaniz y señor Hispán Iglesias de Usel, por favor, les he llamado a guardar silencio en varias ocasiones durante esta sesión de control. Les pido respeto cuando interviene un ministro que está a su lado. Gracias. 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 Gracias.